Hola queridos pedorrillos, pues que voy a hacer este vídeo porque hoy pues me voy a Tarragona con mi novio y como ya he ido muchas veces y no he enseñado como es y tal ahora me voy a secar el pelo, mi maleta ya está lista, que la maleta está aquí, que solo va a ser un fin de semana es una maleta pequeña me llevo también la comida de la tortuga y todo esto porque me voy a llevar a la tortuga también, porque claro, tengo que cambiar de agua y todo ahora me voy a comer ya y de esquina ya estaba pitando para la estación porque me estará esperando ahí para coger el tren para ir a mandeo a su casa y luego nos vamos ya para Tarragona voy a comer macarrones voy a comer macarrones bueno, que me voy ya ahora voy a coger las panzadas en mi piso y me voy ya yo no estoy con los poderes imaginar como yo no estoy con los poderes imaginar yo no estoy con los poderes imaginar Y ya hemos llegado a Rodo de Valle, un perro bueno. Hola, Cari. Buenas. ¿Esto qué es? Esto es lo de los yayos. Un casal. El casal. Ahí hay niñas fijas, que si no se ve tampoco hace falta que se vean. Haciendo sesión de fotos. Es interesante la cantidad de pavura que pueden tener algunas personas, por decirlo así. Sí, sí, sí. Cuando yo me hago una foto no parece que me esté viendo un monólogo. ¿Qué se va a salir? Tranquilo tío, relaja las cuotas. Joder. Me parece bien que me estoy de chocando. Vamos andando por la calle. Un moro robando tu correo. ¡Qué joder! Lo normal. Claro. Lo normal. Lo que vaya yo ahí grabando por la calle. En España. En busca de... ¿Qué buscamos? Una resistencia. Una resistencia. Resistencia. Aquí solo hay peines. Y cosas de perros. Y papel para el baño. Le compramos un rollo a ver por cuando haga caca. Sí, ¿no? Le limpias tu culo. Claro. Mira, a mí que no. Mira, Kari. Una guitarra, ¿no? ¿No has querido siempre una guitarra? Ja, ja. Yo tengo una eléctrica. Ay, flores. Hola, guapo. ¿Cómo te llamas? Oh, no. Segundo día en Tama Luna. Ha de mucho frío. Ya. Ha de mucho frío. Uy, también el capucho. ¿Cómo me lo haces conmigo? Hola. 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 Ha de mucho frío y estamos buscando ojos de la vida. Que la abuela tiene una obsesión con estas cositas. Yo soy tu flora. Y no se cansa, ¿eh? Que va. Oh, y se la lleva, la piedra. Enojada. Mira en la boca. Mira. Hola, guapo. ¿Quieres casar conmigo? Venga, pero no en la playa ni en invierno. No, en verano. Tierno. Con el frío que hace. Guapo. Guapo. Corre, corre. 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 Corre, corre. Corre, corre. ¿Qué te pilla? ¿Qué te pilla? ¿Qué te pilla? ¿Qué te pilla? Se va con su mamá. Pobreta. Es mi niño. Es mi niño. Hola, guapo. Hola. 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 Es mi cookie. Sí. Guau, qué palabra. Estamos viendo la que se avecina. Bueno, estoy, porque tú estás, que si el móvil, que si los vídeos. Que si la tortuga. Sí. Luego nos fuimos de fiesta a Calafel, al Nikis, que no pude grabar porque llovía. Sí, llovía. Y nada, queridos pedorrillos, que espero que os haya gustado. La dais aquí debajo, en me gusta. Y si no os ha gustado, pues poned también me gusta, que es gratis. Comentad y suscribiros. Y no se cansa, eh. Qué va.